Hola cari papis, somos José y Lore y esto es... Especial Barry ligando con Alexa ¡Bien! ¿Cómo que Barry ligando con Alexa? Oye, lo voy a intentar, a ver como sale Explícame esto Mmm, voy a ligar con Alexa ¿Si? Si, le voy a preguntar ¿Entonces os dejo mi Alexa? Si, a ver si me la puedo ligar Bueno, pues ahora Barry y Jota van a intentar... Descubrir los intríngulis de Alexa Las curiosidades Seguro que tiene muchos mal, pero bueno Unas poquitas Unas poquitas para que veas Bueno, pues si mola alguna cosa y quieren que les preguntemos algo a Alexa O si podemos encontrar como otro tiburrillo de preguntas Es verdad, preguntas que le podemos hacer a Alexa Claro, algo que quieran que les preguntemos a Alexa Pues que lo dejen Barry en los comentarios Y si tapa un vídeo pues lo podemos intentar Me parece guay Bueno, os dejo con aquí las coleguillas Las coleguillas Mmm, buenas, ya estoy aquí Creo que tengo una amiga que presentaros Se llama Alexa Ahora os la presento Bueno, ehm Nosotros hemos comprado este aparato Que se llama Alexa Eh, por lo visto es de Amazon ¿Vale? Y hay varios modelos Nosotros tenemos... Están varios colores Varios modelos Nosotros hemos conseguido este por 25€ Pero ahora... Porque esta voz falta Pero creo que ahora está bastante más caro Te puede llegar a costar 60€ O algo así Eh... Nada, sencillo Subir y bajar voz Y tiene un par de botones más Pues bueno, para resetearlo Y para quitarle... Para... Silenciarla, vamos Y después aquí tiene... Eh... Para auriculares Y para... Para el alimentador Que lo vamos a encender ahora mismo Y así... A ver... Vale... Y así más o menos se entiende la luz ¿Vale? Y esto de aquí es un altavoz ¿Vale? Bueno, os vamos a decir más o menos Qué es lo que puede hacer esto Puede hacer muchas más cosas Pero bueno... Te puede decir refranes Alexa Dime un refrán Aún está reiniciando Sí, señor Alexa Dime un refrán El que avisa no es traidor Vale... Voy a subirle... Un poco la voz Alexa Dime un refrán Cuando el río suena Agua lleva Vale... También sabe chistes Vale... Chistes Alexa Dime un chiste ¿Qué comen los astronautas Cuando están en el espacio? Huevos estrellados Ah... Huevos estrellados... Madre mía... También cuenta cuentos Alexa Cuéntame un cuento El patito feo El patito feo El patito feo En la granja Todos esperaban el gran acontecimiento El nacimiento de los polluelos de mamá pata Alexa para Vale... Siempre que le dices algo hay que decir primero a Alexa Te... Puedes decirle... Come música Después tiene una aplicación que es rollo pasapalabra Que se llama... Gira la rueda o algo así es Vamos a ver... Alexa, gira la rueda Sede 27 conciertos cerca de Rueguen... No, Alexa para... Lo hemos dicho mal... Alexa... Abre rueda de palabras Buenas... ¿Qué tal? Un placer tenerte por aquí de nuevo Te doy la bienvenida a Rueda de Palabras La skill de hablando se aprende con la que practicar tu vocabulario de forma divertida y en familia Como sabes, existen 8 ruedas de palabras diferentes La primera vez que jugaste hiciste la número 1 ¿Quieres repetirla o que elija yo otra por ti? Repetir ruedas También puedes decirme el número de la rueda que quieres practicar Alexa, repetir ruedas Ok, cambiemos de rueda de palabras Como sabes, existen 8 ruedas de palabras diferentes Dime cuál quieres hacer o que elija yo por ti Elige tú por mí Claro, empieza la rueda 1 Ahí va Con la letra A Conjunto de las letras de un idioma puestas en orden Abecedario Excelente Aquí viene otra Con la letra B Tela que se pone a los bebés en el pecho para que no se manchen al comer Babero Equilicua Vamos con la siguiente Con la letra C Parte superior del cuerpo que está sobre el cuello Cabeza Hecho bien Hecho bien Con la letra D Forma de descanso que hacemos por las noches o en la siesta Con los ojos cerrados, sin darnos cuenta de nada Dormir Ok, cambiemos de rueda de palabras Como sabes, existen 8 ruedas de palabras diferentes Alexa, para Ok, McKay, ha sido un placer escucharte de nuevo Si te ha gustado la skill Acuérdate de valorar Hablándose Aprende Rueda de Palabras en tu app de Alexa Muchas gracias, hasta luego De nada Como has utilizado Hablándose Aprende Rueda de Palabras Alexa, para Otra skill popular de educación y referencia que se llama sonido Se vuelve loca, se vuelve loca Alexa, para Vale, también sabe inglés, vale Así es que Alexa Dime coche en inglés Coche en inglés Car Vale Dime Vestuario en inglés No sabe, no contesta Oye, no se sabe nada, eh No se sabe nada Alexa, pasamos de ti El material de titán no es átomo Oh, oh Jejeje Vale, también tienes Keyroom Que no vamos a jugar porque esto debe ser largo Puedes hacerle consultas Alexa ¿Tienes Steven Seagal? Steven Frederick Seagal es un actor de cine de acción, experto en artes marciales japonesas y músico estadounidense Puedes hacer compras a domicilio Cosa que no recomiendo, por lo menos no para mí Te puedo decir el tiempo, las noticias, los deportes, la cartelera Bueno, ahora como ahora mismo que estoy haciendo el vídeo estamos en confinamiento, pues cartelera no va a haber porque no hay cine, vale Eh, no sé Alexa, dime el tiempo Alexa ¿Qué tiempo hace hoy? En Miramar hay 17 grados celsius con cielos nublados Hoy se prevén intervalos nubosos, con máximas de 17 grados y mínimas de 14 grados Vale, bueno, también podemos poner música para dormir, puedes poner el despertador, te hice las devistas, el horóscopo Alexa ¿Me puedes decir mi horóscopo? ¿Cuál es tu signo? Capricornio Oye, para Capricornio, intenta aprovechar tu versatilidad para hacer algo diferente durante esta jornada y proponerle a tu pareja que te siga, que se apunte a ello ¿Quieres el horóscopo Capricornio sobre otro tema, o el de otro signo? Aries Hoy, para Aries, márcate objetivos a desarrollar en tu vida, algunos personales, algunos profesionales y otros que tengan que ver con el ámbito de pareja y el familiar ¿Quieres el horóscopo Aries sobre otro tema, o el de otro signo? Alexa, para Gracias, y hasta pronto en mi horóscopo ¿Eso que suena? Alexa ¿Quieres ser mi novia? La verdad es que me encanta estar soltera, pero gracias Pues vaya tela Alexa, ¿Quieres ser mi amiga? Claro que sí, eres súper califragilístrico expialidoso Eso me suena un montón Alexa ¿Cuál es tu bebida favorita? Si tuviera la ocasión, probaría una horchata bien fresquita frente al mar He escuchado que es muy dulce y refrescante A mí también me gusta Alexa ¿Cuál es tu comida favorita? Lo que me llena son los temas interesantes y las preguntas difíciles Bien, bien, bien Alexa, ¿Cuál es tu hobby? Aquí hay algo que encontré en la web De acuerdo con oberlo.com Mi pasatiempo es rompecabezas y detectives Alexa, tírate un pedo En la nube nadie puede escuchar mis pedos Ah, vaya Alexa, ¿Soy guapo? De una lindeza extraordinaria Me alegro que me digas eso Alexa, ríete Ja, ja, ja Alexa, ríete otra vez Ja, ja, ja Alexa, ¿Cuál es tu grupo de música favorito? Soy fan de Radio Futura Aunque tienen algunos años, sintonizo bastante con ellos ¿Quién lo diría? Antes me he dicho héroes del silencio, ¿sabes? Vale Alexa, ¿Cuál es tu secreto? Aquí hay algo que encontré en la web De acuerdo con tribeglobal.com El secreto es ser feliz Oh, ser feliz, eh Alexa, ¿Cuántos años tienes? Alexa, ¿Cuántos años tienes? En años humanos tengo 5 Y en años de perro, 36 Creo que los años de inteligencia artificial se miden en nanosegundos Así que tendría chorrocientos mil Alexa, ¿Dónde naciste? Me crearon en las oficinas de Amazon, en Seattle, Estados Unidos Pero en 2018 llegué a España Y desde entonces disfruto mucho con las personas de este país Alexa, ¿Eres hombre o mujer? Soy una inteligencia artificial Y tengo voz de mujer Alexa, canta Sol, solecito También canta Caliéntame un poquito Por hoy, por mañana Por toda la semana Luna, luna Alexa, para También canta nana Alexa, cántame una nana Duérmete, niño Duérmete, niño Duérmete, ya Si el viento sopla La cuna me será Alexa, para Si la rama se rompe Alexa, para Vale, recomendaciones Esto va ligado a algunas cuentas de móviles y cosas de estas Si lo van a usar niños, pues oye, pues con cuidado y tal Yo siempre recomiendo también, si no se usa Para desconectarlo, guardarlo Porque así como los móviles, pues bueno Pues también esto, pues escucha lo que tú dices Incluso cuando está apagado Por lo menos eso dicen Y bueno, es interesante Una vez acabas con ello, pues lo apagas Lo quitas del medio Porque a nadie le interesa lo que hay en tu casa Y así es que Esto es el vídeo Ya hemos acabado el vídeo Pasamos a la despedida Hasta luego ¿Qué? ¿Cómo han ido las calabazas? No quiero ser mi novia ¿No? Pero ha dicho que soy muy guapo Ha dicho que eres muy guapo Que guay Pero no quieres ser mi novia Es guay Alexa, ¿no? Si, es guay, pero no me lo ha podido ligar Bueno, otro día será No pasa nada Barry, puedes intentarlo muchas veces Pero me troleas ¿Si? ¿Por qué? Primero me dijo que le gustaba la excelencia Y después Radio Futura O sea, que ha dicho cosas diferentes Si, a ver Antes del vídeo le pregunté alguna cosilla, a ver Y después, y en el vídeo me responde otra Esta viexa, se va cambiando de gustos Y a ver Bueno, pues ya habéis visto a Iris más por las ciudadillas Así que vamos a despedir Bueno, probadores, si os ha gustado el vídeo Os dadle a un me gusta Si no os es cali guapo y suscribiros Compartir el vídeo por otras redes sociales Seguirnos a nosotros en nuestras redes sociales Activar la campanita para que no os pase ningún vídeo ¡Ya! ¡Hasta luego, seguidores de Alexa! 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 ¡Hasta luego, seguidores de Alexa!